Hola amigos, bienvenidos a este primer vídeo tutorial sobre Classroom en el que vamos a ver cómo crear o unirse a una clase, además de las distintas configuraciones que podremos hacer en esta. Para esto lo primero que vamos a hacer es ir a aplicaciones de Google y acceder a Classroom. También lo podremos hacer desde la URL classroom.google.com. Yo aquí ya tengo cuatro clases creadas y una serie de opciones que veremos un poquito más adelante. Ahora lo que tenemos que ver es este botón, el botón de crear o unirse a una clase. Si le doy a unirse a una clase, pues aquí nos saldrá nuestra cuenta y nos pide poner un código de clase. Cuando nosotros invitamos, por ejemplo, a los alumnos, les daremos un código de clase que ellos insertarán aquí y podrán unirse a nuestra clase. Nosotros como profesores, si nos invitan, también podremos unirnos a otra clase. Pero lo que nos interesa en este momento es crear una clase. Le damos a crear clase y lo principal y obligatorio es ponerle un nombre a la clase. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle el nombre a la clase. En este caso va a ser una clase de música para alumnos de quinto de educación primaria, pero además le voy a poner el año para no confundirme con otras clases. Ahora en sección, que aunque no es obligatorio, podremos escribir una breve descripción, el nivel del curso, la hora de la clase, etc. Más detalles sobre la clase. En este caso le diremos que es quinto A. La materia, como va a ser música, pues añadimos música. Y el aula, pues si tenemos un número de aula, pues la ponemos y si no, pues lo podemos dejar en blanco. Sección, materia y aula no son obligatorios. Lo único que es obligatorio es el nombre de la clase. Y por último le damos a crear. Entraremos directamente a nuestra clase ya creada y estaremos en la parte tablón, que lo veremos en otro video tutorial. Ahora vamos otra vez a inicio. Como vemos, aquí tenemos nuestra clase ya creada. La clase la podemos mover de lugar. Es decir, si no queremos que esté en primer lugar, pinchamos y arrastramos y la podemos mover. La vamos a poner en primer lugar. Entre las opciones de la clase tenemos mover, que es lo mismo, nada más que aquí nos aparece otra manera de moverla. Tenemos esta. La tenemos aquí. Le podemos decir que vaya al final y se pone al final, pero es mucho más fácil arrastrando la clase. Tenemos otra opción, que es copiar el enlace de invitación, el cual nos va a servir para invitar a nuestros alumnos. Podemos editar la clase, que nos llevaría a la misma pantalla que hemos hecho antes, en la que hemos puesto los datos de la clase. Tenemos la opción de copiar. Lo único que haría es copiarse una clase. Es decir, nos pondría los datos y haría una copia, una réplica de esa clase. Y por último tenemos la opción de archivar, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Aquí también tenemos una serie de botones. En el primer botoncito nos dice abrir analíticas de música quinto. Las analíticas son las estadísticas de la clase. Como yo esta clase la acabo de crear, evidentemente no habrá ninguna estadística ni ninguna analítica de los alumnos de esta clase. Ahora veremos un ejemplo. En el segundo botón, esta flechita hacia arriba, abriremos el cuaderno de calificaciones. Lo veremos también en otro tutorial, puesto que en esta clase aún no hay ninguna calificación. Y por último, hay que decir que cada clase de Classroom tiene su carpeta en Drive. Cada vez que nosotros creamos una clase, con el mismo nombre se crea una carpeta en Drive. Si pinchamos en ella, nos lleva a esa carpeta. ¿Dónde se guardan las carpetas de Classroom en Drive? Pues si vamos a mi unidad, podemos ver que hay una carpeta creada por defecto que se llama Classroom. Y si pincho en ella, nos saldrán todas las clases que nosotros hemos creado en Classroom. Porque aunque eliminemos la clase, la carpeta se sigue quedando. La tendríamos que eliminar manualmente. La clase que acabamos de crear es Musca quinto 2425. Y aquí tenemos nuestra carpeta. Cada vez que un alumno envíe un documento, cada vez que nosotros creemos material, se va a guardar dentro de esta carpeta y otras subcarpetas que sigan creando. Pero volvemos a Classroom. Como he dicho antes, para ver las analíticas de una clase, tenemos que darle a este botoncito. Y aquí tengo una clase creada del año pasado con muchas analíticas. Puesto que es del año pasado con muchas actividades, vamos a ver qué es lo que pasa cuando pinchamos en ese botón. Nos aparece el nombre de la clase y visitar la clase, si quisiéramos entrar en la clase. Y las analíticas de los alumnos. Aquí aparecen todos los alumnos, el número de alumnos, etc. ¿Qué pasa? Que aquí no aparece nada ahora mismo porque tenemos puesto que sea de los últimos 30 días. Las analíticas de los últimos 30 días. Y he dicho que la clase es del año pasado. Si hago clic y le digo de los últimos 365 días, ya me aparecen una serie de estadísticas. Como la finalización de tareas, calificación media, número de alumnos. Y todos los datos de esa clase durante los últimos 365 días. Volvemos a la clase de Classroom. Y ahora vamos a ver el panel principal. Aquí tenemos este botón que lo único que nos hace es plegar y desplegar este panel principal de opciones. Inicio. Si damos inicio, nos saldrán todas las clases. Si le damos a Calendar, tenemos que decir que cada clase, cada vez que creamos una clase, se crea un calendario con ese nombre de la clase. Donde irán apareciendo las tareas que vamos programando, etc. Recursos, que lo veremos en otro video tutorial. Las clases impartidas, que son todas estas nuestras. Para revisar, que son tareas que nosotros tenemos para revisar. Que de alta le podemos seleccionar o una de las clases o todas las clases juntas. Y nos dirán, pues aquí te quedan estas tareas por revisar. Y luego tenemos las clases archivadas y ajustes. Vamos a inicio otra vez. Y vamos a ver ahora lo que significa archivar una clase. Por ejemplo, vamos a archivar esta de aquí. Curso Classroom. Si hacemos clic y nos dice archivar. Cuando le damos a archivar, la clase nos dice que la clase se archivará. Que los profesores y alumnos no pueden modificar las clases archivadas a menos que se reestablezca. Y que esta clase se va a mover a tus clases archivadas. Pero los archivos de la clase permanecerán en Google Drive. Le damos a archivar. Como vemos, la clase nos ha desaparecido del panel principal. Ya no la tenemos aquí. Pero si vamos al botón de clases archivadas, nos aparecen todas nuestras clases. Que hemos archivado anteriormente. Y la que acabamos de archivar, que la tenemos aquí. Curso Classroom. Tendremos varias opciones. Primera, mover. Mover, ya hemos visto antes que era simplemente arrastrándola. Copiar, se haría una copia. Restaurar, que volvería a inicio. A clases, si le doy a restaurar, volvería a inicio. A una clase activa. La tendremos aquí. Voy a archivarla de nuevo. Ahora la tenemos en primer lugar. Y por último, eliminar. Es decir, para eliminar una clase, primeramente lo que debemos hacer es archivarla. No podemos eliminar una clase desde aquí. Si voy a inicio, entre las opciones que tenemos, vemos que no está en eliminar. Primero debemos ir a archivarla. Después debemos ir a clases archivadas. Y en clases archivadas sí que podremos eliminarla. Yo ahora le voy a dar a restaurar y, como os he dicho anteriormente, volverá a inicio, a clases activas. Ahora que ya sabemos qué hacer con cada una de nuestras clases, una vez que están creadas, vamos a configurar sus ajustes. Para eso, por ejemplo, vamos a entrar en la que hemos creado. Y para acceder a los ajustes de clase, le damos a este botón, esta rueda de entrada, donde pone ajustes de la clase. Hacemos clic, nos vendrán los detalles de la clase que hemos puesto al crearla. Y vamos a general, donde tenemos códigos de invitación. Aquí tenemos la gestión de códigos de invitación, que está activado por defecto. Por eso nos sale el enlace de invitación, el código de clase y cómo mostrar el código de clase. Si lo desactivamos, desaparecerá y no tendremos cómo invitar a nuestros alumnos, por lo menos con el código de invitación. Lo vamos a activar. Si queremos mostrar el código de clase, lo podremos hacer desde el tablón o desde aquí. Se mostrará en grande. Si lo vamos a hacer desde un proyector, una pizarra digital, lo podemos hacer todavía más grande. Lo cerramos en la X. Y pasamos al tablón y trabajo de clase. Tablón. Los alumnos, cuando veamos la parte de tablón, podrán publicar y comentar. Pero hay veces que es bastante molesto y no queremos que los alumnos ahí pongan nada. Y tenemos la opción de que los alumnos solo puedan comentar o solo profesores publicar y comentar. Yo, por defecto, la mayoría de las veces, depende para qué quiera mi clase, la dejo en publicar y comentar solamente los profesores. Ahora, el trabajo de clase en el tablón. Pues cuando nosotros creamos un trabajo de clase, por defecto, se nos pone en el tablón. Y entonces aquí tenemos las opciones de mostrar archivos adjuntos y detalles de ese trabajo de clase. Mostrar notificaciones contraídas o ocultar las notificaciones para que no aparezcan. Yo lo dejo por defecto en mostrar notificaciones contraídas. Mostrar elementos eliminados. Lo tengo desactivado. Solo los profesores pueden ver los elementos eliminados. Si quisiéramos que los alumnos lo vieran, lo marcamos y listo. Acceso a padres. De momento lo tengo desmarcado, pero si yo quiero darle un acceso a los padres para que vean el trabajo de sus hijos, lo puedo activar. Y aquí nos da un mensaje que nos dice que si solo para esta clase o para todas las clases. Yo lo que voy a hacer es desactivarlo. Aquí podemos gestionar los enlaces de Meet. Podemos generar un enlace nuevo que luego nos servirá para clase. Lo podemos copiar, cambiar o quitar y que sea visible para los alumnos o no. Esto nos servirá para hacer videoconferencias con nuestros alumnos. Y la parte de calificaciones la veremos en un punto aparte, puesto que hay muchas novedades y es bastante extensa. Para terminar, le daremos a guardar y nos llevará de nuevo a nuestra clase. Y hasta aquí este primer tutorial sobre Classroom, de cómo crear una clase, las opciones que tenemos con estas, cómo archivarlas, cómo eliminarlas, cómo moverlas, cómo restaurarlas y los ajustes de clase. Un saludo, nos vemos en el siguiente videotutorial.